El primer instrumento que el hombre ocupa va a ser su voz, su cana. ¡Tambor! Ya. Y este dibujo que está acá, niños, que muestran estos antiguos músicos. Entonces, estos músicos se adornaban muy bien para estos ritos musicales que ellos hacían hacia el suelo. Y esto se llama familia de flautas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se llama familia de flautas? Porque son muchas flautas. Porque son muchas flautas de diferentes portas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos una flauta más grande. Miren esa chiquitita. Miren, espéreme ahí. Ahí ya. Que tiene cañita viene para acá. Eso, los que estén listos con la cañita, se van para el traste para que la tía venga y le ponga el gorrito. Aquí ya. Ya. Bien. Aquí ya. ¿Vale? ¿Quieres poplar? ¿Quieres poplar? Ahí, para que no se le caiga. Sí, pero tienen que tener un poquito de paciencia porque yo les voy a enseñar a cómo se toman su instrumento, ¿cuál? Otra vez. Retiremos con la nariz porque no se lo hagan. Tiene que sonar. De nuevo. De nuevo. Hacia abajo en la apertura. Aquí, aquí. Bien, niños. Vamos. Haciendo los diferentes bailes. Y este primer baile que encontramos acá se llama los bailes gitanos. Este baile gitanos tiene sus propios músicos, sus cajas y tambores. Es un video que después vamos a ver, pero ¿qué es lo que hace acá? Bailes gitanos. Aquí vienen los bailes de los flechas rojas. Y ustedes venían soplando como los verdaderos chinos porque los chinos de Vallehermoso ocupan pantalones celestes y gorrito azul. Antara, niños. Repitan todos de nuevo porque no se tienen que olvidar. Antara. Antara va a ser el primer instrumento. Son estos chinos que tienen pantalones celestes y gorrito azul. Pero hay chinos de longotoma que ocupan estos pantalones negros. Aquí están los chinos de la ligua que ocupan estos pantalones celestes. Y aquí están los chinos de la ligua que ocupan estos pantalones celestes. ¿Cuánto le toca a la ligua que haces a la ligua? Claro. ¿Los de la ligua o de solos? Los de la ligua son de pantalones celestes. Una tarea que les vamos a dar y que ustedes tienen que hacer en el partido. ¿Qué es el pantalón azul, el gorrito azul? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cierto? Entonces, ahora que decidimos la tarea, yo quiero que antes de que no saliera para un gorrito, no saliera una foto. 1, 2, 3 Y la segunda foto con la flautita